¿Les ha pasado alguna vez que de pronto un día han abierto los ojos, han mirado a su alrededor y se han dado cuenta que todo lo que les rodea no les importa ni les llena realmente? ¿Sufres de insomnio? ¿Se te ha ido el apetito? ¿Te enfermas a cada rato? ¿Vas al doctor y no tienes nada? ¿Te has leído todos los libros de superación de la vida y lo más probable es que comer, rezar y amar se haya convertido en tu película selecta? ¿Has logrado todo lo que has querido en tu vida? ¿Has planificado esa vida perfecta que tú querías? ¿Lo has logrado? Y cuando ya has llegado, no has encontrado nada. Hay un bichito por ahí que te dice, ¿y si lo dejamos todo? ¿Y si comenzamos de nuevo? Pero de pronto te da miedo porque piensas que vas a ser infeliz. ¿Te digo algo? Ya lo eres. Yo alcancé todo lo que quería a los 25 años. El trabajo perfecto, el salario perfecto, la empresa, la ropa, el novio perfecto. Todo. Todo para satisfacer a la necesidad que habían creado para otros. Toda esta generación que efectivamente vivimos en un aspecto de insatisfacción. Yo le digo, bienvenidos a la generación de la insatisfacción. Esta generación que efectivamente siente que las cosas no han pasado porque simplemente siempre han trabajado para satisfacer la visión de sus padres, de sus amigos, de sus colaboradores, de sus novios, de sus abuelos o de quien sea, menos de ustedes. Eso lo entendí cuando era niña. Cuando era niña, yo nunca fui esa mujer empoderada que el día de hoy ustedes ven aquí. De niña sufría de bullying por la pobreza del nivel socioeconómico que mis padres y yo teníamos. En ese momento me di cuenta de algo. La educación me iba a dar poder. Ya en mi adolescencia y gracias al trabajo de mis padres, todo eso cambió. El nivel socioeconómico aumentó, lo cual empecé a entender otro aspecto. El dinero da poder. Entonces creé en mi mente una estructura, quizás cerrada, pero la tenía sumamente clara. Ser la mejor estudiante, ganar muchísimo dinero y que todo el mundo me respete. Así fue como empecé a construir una Juliana perfecta. Buena hija, buena colaboradora, extraordinaria amiga y la mejor y la mejor y la mejor. La mejor para todos, menos para mí. Les ha pasado que de repente ustedes, todo mundo quiere ser tú, pero menos tú misma. Eso es lo que la verdad es de que nos pasa hoy. Me acuerdo que a los 25 años, como les comenté, había logrado todo lo que había querido. Y mi novio de esa época me llevaba al teatro. Primera fila. Y nunca voy a olvidar la escena que tuve frente a mí. El actor, sentado en el piso, la obra de teatro, fiesta de cumpleaños y un texto que decía, hoy es mi cumpleaños y soy tan infeliz como tú. Sus ojos conectaban con mis ojos. Y en ese momento yo solamente me empecé a quebrar y empecé a llorar. Quería gritar en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque yo quería estar parada donde él estaba. Quería pisar ese escenario. Quería que las luces chocaran con mis ojos, con mi cara. ¿Por qué? Porque siempre había querido estudiar teatro, pero decidí estudiar administración poco al día, para nuevamente ser la hija perfecta. La vida les va a dar muchísimas señales todo el tiempo. La pregunta que te hago es, ¿les vas a hacer caso o simplemente la vas a ignorar y vas a continuar con el camino de perfección que has diseñado para ti? Yo decidí hacerle caso y por primera vez en mi vida me armé de valor y dejé todo. Dejé el salario perfecto, el trabajo perfecto, incluso el novio perfecto. La relación ya no iba más. Me iba a casar, igual no lo hicimos. En ese momento decidí empezar a estudiar teatro y me convertí en freelance. Pensé que de repente si yo me animaba a hacer las cosas, las cosas iban a ir bastante bien. Pero hay garantías para muchísimas cosas, menos para la vida. Meses después, y exactamente hace cinco años, haciendo una de las consultorías que iba haciendo, saliendo de la puerta de un hotel, me atropelló una moto lineal que me hizo volar de una pista a otra. Pertenezco al 5% de personas en el mundo que no mueren y queda parapléjica por un accidente como ese. Perdí la memoria temporal durante tres meses. Y lo único que tuve en ese momento fue mi familia y mi actitud para seguir adelante. Lo único que quería era regresar a mi escuela de teatro, poder terminar y no sé. En ese camino fue lo único que hice. Y en el camino de ese proceso llegó el coaching a mi vida. Y me enamoré de él. Me certifiqué y no me equivoqué. Porque fue gracias al coaching que hoy yo soy una mujer en el mundo de tecnología. Conocí en ese camino a la mujer que me insertó al mundo tecnológico, invitándome a formar en uno de los programas más selectos del mundo, en desarrollo de emprendimientos digitales. Y nuevamente yo en mi carrera de continuar con la vida dije sí. Y fui para ello. Me dijeron que venían mentores de Silicon Valley. Yo ni siquiera sabía dónde quedaba Silicon Valley. En inglés. Y yo ni siquiera sabía inglés. Pero en el teatro hay una frase que siempre dice, vamos, actitud, estamos. Llámale Combo. Ingresé, apliqué. Y durante muchísimos meses me entrenaron para convertirme en la mejor emprendedora de proyectos digitales, temas Silicon Valley y todo lo demás. Ahí conocí a las que se convirtieron después en mis socias. Fuimos el primer emprendimiento de mujeres, solamente de mujeres en el emprendimiento digital en el país. En ese momento nosotros pensamos que Perú era Silicon Valley y decidimos construir la mejor emprendimiento poniéndole todo lo que teníamos y no teníamos económicamente. Casi medio, casi antes de llegar al año, quebramos. Bueno hubiera sido que solamente hubiéramos quebrado la empresa. Mi salud se quebró totalmente. Nunca había descansado, desde los 17 años venía trabajando. Me detectaron inicios de fribiomialgia, la enfermedad de moda el día de hoy. Qué buena buena hubiera sido que también solamente estaba la salud. El chido con el cual salí en esa época me quebraba el corazón. Y por primera vez sentía que mi mundo se venía totalmente abajo. Sin salud, sin dinero, sin amor. Mi ego por primera vez se destruía. Caí en la peor depresión que pude tener en mi vida. Literalmente me quise morir. En ese momento mi mundo se empezó a destruir. Pero como en todo gran bestseller, aparece siempre un salvador. Y apareció mi maestro. Una persona que realmente me decía lo siguiente, Yolena, si tú quieres construir un mundo nuevo, tienes que destruir todo lo que has diseñado para otras personas. Había que destruir lo que mis padres habían enseñado. Había que destruir lo que la sociedad del consumo te mete en la cabeza que te dice que tienes que tener y que debes hacer. Lo que nuestra sociedad nos impone. Y empezar a construir un mundo basado en mis propias experiencias y emociones, que son lo que finalmente me voy a llevar. Fue así que empecé a descubrir que la salud era la prioridad en la vida de todas las personas. Si ustedes no tienen salud, no van a tener automáticamente nada. Empezar a entender que ustedes son primero, segundo y tercero. Y esto no es una apología al egoísmo. Esto se llama individualidad. Nacemos solos y nos vamos a morir solos. Así que ustedes van a tener que elegir si el camino de su vida la conducen ustedes o le entregan el timón a las otras personas. En ese momento tenía que empezar a rendirme contra mi propia lucha. Y así un proceso que yo pensé que iba a durar tres meses, se convirtieron en ocho y alrededor del día de hoy, un poco más de tres años. En el cual día a día empiezo a construir un mundo ya no para las otras personas, sino un mundo para mí. En ese proceso hay algo que generalmente las personas con mucho ego nunca hacemos, que es pedir ayuda. Yo había quedado sumamente endeudada después del gran emprendimiento que habíamos hecho, casi como para pagarte el inicial de un departamento sumamente exclusivo en el país. Y gracias a que pedí ayuda a muchas personas, me entregaron las oportunidades laborales para poder solo pagar mi deuda en seis meses. Me empecé a convertir en consultora en innovación, que es lo que el día de hoy hago. Y en la innovación encontré lo que Steve Jobs le llamaba el cruce de los puntos. Cuando tu vida empieza a tomar sentido, todo lo que hayas desarrollado en tu vida se va a cruzar como en una intersección. Y mis nudos empezaron a cruzar en la innovación. Hoy utilizo la administración, que fue mi carrera. Hoy utilizo el arte, que fue la segunda especialidad que tuve. Hoy utilizo el coaching para conectarme con personas, conectarme con empresas y desarrollarlas. Y así fue como ustedes también pueden meter sus puntos. O de repente, quizás, necesariamente dejarlo todo. Con eso te puedo decir que la vida es una constante variable. No hay un camino perfecto, no hay una línea perfecta. Hoy soy consultora en innovación y en cinco años quisiera ser florista. ¿Y cuál es el problema? Es mi vida. Y la vida no está marcada por cada uno de nosotros, por solamente una cosa que vamos a tener que hacer hasta el día que moramos. En este camino de reconstrucción, y cuando ya no esperaba nada de muchas personas, empezaron a crecer las cosas. Empezamos a avanzar y empezamos a construir nuevos temas. Sé que de repente te preguntas, ¿y quién es el mentor que te ayudó? Pásame el número y la tarjeta. Lamentablemente, tuve la pérdida de él hace dos años. Mi maestro me dejó en la línea. Si yo estaba en menos un millón, él me dejaba en la línea hacia un camino que el día de hoy avanzó. Y ese es el camino que quizás, cuando me accidenté y todo el mundo me decía que iba a hacer grandes cosas, nunca me imaginé que podía estar parada el día de hoy aquí frente a ustedes. En ese proceso de nuevamente reconstruir, empecé a hacer cosas realmente para mí. Y como les digo, las medallas hoy ya no me interesan. Sin embargo, hace cuatro meses regresé al Perú, después de convertirme en la primera peruana de ser parte de un equipo ganador del bootcamp en innovación y tecnología más grande del mundo desarrollado por MIT. Era sumamente increíble como todo el mundo buscaba el premio y yo solamente buscaba aprender. Es increíble como cuando ya no esperas nada, simplemente la vida va y te empieza a abrazar. Cuando empiezas a desarrollar lo que realmente te gusta, no importa con todas las heridas que te empiezan a llegar, simplemente vas. Y como justamente lo decía en mi presentación, hoy también lidero el primer movimiento de mujeres en tecnología en el país, llamado Empoderatec. Y nosotras visibilizamos el trabajo de las mujeres en el mundo de ciencia, tecnología e innovación. Queremos que hacer que mujeres como ustedes empiecen a emprender en el mundo tecnológico y que sus hijas o niñas de nuestro país dejen de estudiar carreras tradicionales para empezar a estudiar carreras con futuro, que es lo que va a ser el futuro de nuestro país. Convirtiéndome en todo eso y avanzando en toda esta línea, todo el mundo me ha empezado a decir algo. Juliana, con todo el talento que tienes, tú puedes ser la mejor emprendedora del país, podrías crear el mejor emprendimiento del mundo. Y ¿sabes qué? He decidido que sí lo voy a hacer. Porque el mejor emprendimiento del mundo voy a ser yo. Sé tu mejor emprendimiento. Ese por el cual sí valga la pena no dormir. Ese por el cual sí valga la pena trabajar 7x24x365. Ese por el cual no importa realizar versión 1, versión 2 o cuantas versiones sean posibles, con tal de ir por la mejor versión de ti mismo. Ese por el cual no habrá ronda de financiamiento que no pueda pagar ni un porcentaje de la acción de tu camino de vida. Conviértete en tu mejor emprendimiento. Es lo que realmente el día de hoy te puedo indicar. Con eso aprendí también de que la vida era como el surf, que es un deporte que amo. La vida te va a traer olas y olas y cada vez olas muchísimo más grandes. La pregunta es, si te detienes en la orilla con miedo para no correrla o atreverte e ir a correr esa ola. Yo he decidido que quiero correr todas las olas. Porque confío en que la vida cada vez más me va a ayudar a seguir avanzando en mi propio camino. La adversidad es algo que no nos enseñan a abrazar desde niños. Pero te indico que si lo que estás buscando es fortaleza y decisión y avanzar en tu propia evolución de vida, la adversidad es lo que te va a convertir en una persona más fuerte. Así que, mi querida generación de la insatisfacción, no estás solo. Esto no es de que estás loco, no es de que estás enfermo. La gente te va a decir que estás loca, que lo más probable es que sea una crisis. Pero hay que decirles que sí, que somos una generación de locos. Y cambiemos este título de generación de la insatisfacción por la generación de la satisfacción más grande que ustedes puedan tener. Vivan cada una de sus vidas. Este día, este color, esta piel, solo la tienen en esta. Así que no la desaprovechemos. Aprovechemos día a día vivir lo que realmente querramos hacerla. Este camino es muchísimo más grande. Yo ya estoy en el mío. Y realmente te invito a que el tuyo comience hoy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.